¡Qué divino sería si Dios permitiera que tú fueras mío! ¡Qué divino sería! ¡Qué divino sería! Hoy me paso las horas, las noches soñando contigo mi vida y si tú me quisieras, ¡qué divino sería! En el mundo hay cosas preciosas y hechas por manos divinas Pero pienso que como tú eres, no habrá otro igual ¡Qué divino sería si Dios permitiera que tú fueras mío! ¡Qué divino sería! ¡Qué divino sería! En el mundo hay cosas preciosas y hechas por manos divinas Pero pienso que como tú eres, no habrá otro igual ¡Qué divino sería si Dios permitiera que tú fueras mío! ¡Qué divino sería! ¡Qué divino sería! ¡Qué divino sería si Dios permitiera que tú fueras mío! ¡Gracias!